Amilca Barral, candidato a la Alcaldía para la Ciudad de la Paz, mencionó que hoy empezará su campaña, va a empezar su campaña de puerta a puerta. Ha dicho claramente que no va a hacer concentraciones, no va a hacer grandes concentraciones y ha dicho claramente que está seguro que se tiene que suspender las elecciones. La Comercia mencionó que hoy día de la tarde ya debería tener respuesta a su pedido y está esperando que el gobierno en realidad decrete una cuarentena para todo Bolivia. Hoy la verdad que Amilca Barral, Amilca Barral como dé lugar, si es cierto hoy, este es un tema que lo tiene que ver el comité científico para evaluar cómo va a ser, si se va a llevar adelante o no las elecciones, pero Amilca Barral dice yo soy el que ha hecho el pedido y si suspende será porque yo lo he pedido. Amilca Barral está tratando de sacar créditos políticos, es lamentable, pero así son las cosas, así son las cosas. Vamos a escuchar las declaraciones que dio respecto a Amilca Barral. Bueno, no sé, sí he visto que varios han suspendido campañas que nunca lo han realizado, o sea, no han tenido concentración de gente, muchos menos. Sin embargo, nosotros hemos decidido también de que ya no vamos a tener campañas masivas, la última ha sido el día sábado. Mañana estamos teniendo un seminario con todas las medidas de seguridad, con nuestros candidatos y nuestros dirigentes, por lo menos unas 100 personas. Precisamente para empezar a hacer la campaña puerta a puerta, vamos a hablar del tema del COVID, la gente va a ir a tocar las puertas regalando barbijos, atomizadores y demás, pero ya no vamos a hacer concentraciones grandes porque es mucho peligro para nuestros militantes y para la gente de afuera también. Lo que estamos esperando es de que de una vez el tribunal electoral se manifieste. Estoy seguro que se va a suspender las elecciones, sino que el tribunal está dando vueltas para que no digan que es por nuestro pedido. Nosotros hemos hecho el pedido oficial que se suspenda temporalmente estas elecciones y me imagino que esta tarde nos dijeron que nos van a dar las respuestas. Sin embargo, les reitero, es un pedido, creo, clamoroso de toda la población y todos los candidatos, por lo menos la gran mayoría, de que estas elecciones se suspendan por uno o dos meses porque el tema del coronavirus ha subido de manera alarmante y esta mañana he perdido una amistad también por el tema del coronavirus y todos los días las redes sociales ya se han vuelto obituarios. Abres las redes sociales y solamente ves avisos necrológicos, ya no, incluso sin pedir ni plasma, ni mucho menos, porque este de brote es mucho más agresivo que el primero, ¿no? Hoy ven ese plazo para que el PSL le dé una respuesta a su solicitud, ¿no? Tendría que haber sido ya el día miércoles, pero nos dijeron que esta tarde nos estarían dando la respuesta porque lo tienen que tratar en sala plena al ser una nota oficial. Pero les reitero, estoy seguro que se van a suspender las elecciones, solamente falta que lo diga el tribunal electoral. Más allá de intereses políticos, de grupo, de personas, en este momento no podemos llevar a, con esta cantidad de rebrote que está habiendo, que es mucho más alarmante que la primera vez, a llevar a un suicidio masivo a la gente en unas elecciones donde hay aglomeración de gente. A pesar que en otras instituciones las aglomeraciones siguen habiendo, bancos y demás, pero la gente creo que se está relajando mucho, no se está cuidando y les reitero, he comprobado de que si antes tal vez tenías un término de 10 días para poderte recuperar o fallecer, hoy día este virus se está matando en menos de 3 días a la gente. ¿Cuarentena rígida tiene que haber? Ya ha habido la solicitud, entendemos que tendría que haber por ese tiempo por lo menos, pero ha habido un gran error del gobierno por hacer política, el haber dado un bono a hambre cuando ya estaban las cosas tranquilas. Deberían guardar esa platita para estas fechas y la gente podía entrar en cuarentena rígida porque iban a tener algo de dinero por lo menos, pero bueno, yo sé que el gobierno no lo va a aceptar porque lo primero que va a pedir la gente, déjnos plata, ¿con qué vamos a vivir? Tiene razón porque la gente vive del día a día, vive del sueldo y vive de trabajar y ahorita el dar cuarentenas rígidas es muy complicado. No sé qué estará esperando el gobierno, que alguien se muera de su entorno o como ha pasado el año pasado. Ustedes saben que el año pasado la cuarentena rígida se ha dado incluso con mucho menos casos de contagio. Ahora estamos superando los 300, 400 en La Paz solamente. Tendría que verse esto, pero la gente no creo que acerte por el tema económico. Hemos tenido un año de pesadilla en el 2020 y empezar el 2021 con gente que ha perdido su trabajo, empresas que se han cerrado, va a ser muy complicado. Pero que el gobierno dé pues alguna solución, no es decir no nada más. De una vez que traigan las vacunas o que autoricen a farmacias o laboratorios internacionales que puedan vender las vacunas de manera particular. Creo que eso sería la solución más viable en este momento de emergencia. Gracias. En torno a la educación, por favor, ¿los colegios privados ya estarían cobrando? ¿Ya estarían cobrando para un paciente? Mire, lamentablemente al no haber reglamentado eso, el tema de los colegios privados se han aprovechado. El año pasado, para recoger la libreta, tenías que pagar las pensiones de todos los meses. 5 mil para recoger la libreta, porque sin la libreta no podías inscribir a tus hijos. El Ministerio de Educación no sé qué estará haciendo para reglamentar eso, porque si no vas y pones plata no te van a inscribir a tu aguas. Entonces, yo creo que en esto los colegios privados no han debajado en lo absoluto el tema de las pensiones, porque si se dan cuenta, en todo ese tiempo, si se ha pasado clases virtuales, han sido muy casuales y, segundo, no han utilizado energía eléctrica, no han utilizado ni su personal y muchos de ellos...